Las pinturas Gamma Color, Aceite, Látex y Anticorrosivo y Celcolor Plus, Superior, Estándar y Arquitectónica. Son marcas reconocidas de Celco como pinturas de alta calidad y rendimiento. Si piensa pintar o remodelar, véngase ahora por su galón o cubeta. Celco, Celco es calidad. Recuerda hacer tus pedidos al WhatsApp 45 00 00 40.